Quiero besarte y no soltarte Que lo asimile, que soy tu dueño Que no lo quiere Déjale claro, que yo te amo Que necesito, verte contigo Caminando de la mano Porque no ejecutamos la acción Que su llama dentro de tu sol Mientras tú y yo nos amamos Que se canse de llamar Pa' que entienda Que mis besos caminan por tu vereda Que se canse de llamar Y que acepte Que en su mundo no podrá más retenerte Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas Que entienda que hay alguien más Que se canse de llamar Pa' que entienda Que sus besos caminan por tu vereda Que se canse de llamar Y que acepte Que en su mundo no podrá más retenerte Que se canse de llamar Pa' que de una vez por todas Que entienda que hay alguien más Saludos